vamos a ver a rafael nadal haciendo las fotos de modelos para el calendario gay fuera de joda ya no jugas más al tenis, son modelos modelo de chancletas ya no puedo jugar más al tenis mirá, mirá vos Niklaus Lapenti podés venir un segundo a la habitación que tengo un regalo para vos fuera de joda tío podés venir o no? no, 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 estoy posando, ok? hay que? estoy posando mirá que tito figo che gracias la próxima locación la última locación ¿cómo no? ¿no? baby becca de morocho ¿no? yo sí que te dejé el ojo con mi pelo loco que es es para el calendario gay, ¿sabías? wow es para el calendario de puta gay gay es para gays ¿ah? ¿para gays o no? ¿para gays? sí crazy te dejo papá hasta luego hasta luego Rubén haciendo la foto desde modelo también para el calendario gay hola Tommy ¿está bien o no? el calendario que están haciendo los jugadores de tenis a beneficio con razón Dulco se fijó en este tipo, ¿eh? mirá Agro Robredo a mí kitsil paradiqué esperámen imagínate que le haga alguna guarda como mi nombre, por favor prometida, la próxima es tuya ¿no?